Música ¿Qué tal gente? Ya estamos de vuelta con un nuevo video para el canal En esta ocasión nos toca hacer un unboxing de Pokémon Diamante Brillante Tenemos una, dos, tres cositas por abrir Vale, vamos a empezar con el cliavero El cliavero, esto te lo dan cuando haces la preventa en GamePlanet Así que vamos a abrir el paquetito Dos mil años más tarde Ahí está A ver, vamos a ver Aquí está la tarjetita, aquí están los iniciales Oh, el material está interesante Enfocando son los tres iniciales de la región Vale, como segundo regalo Son stickers que los puedes utilizar en tu celular Y por último, y no menos importante El videojuego Mira nada más, que chulada señores Pero que chula Vamos a ver la parte de atrás En la parte de atrás Son las especificaciones del juego Bla, bla, bla En la portada de enfrente Es Dialga Uy, vamos a esconderla así Para ponerlo de emoción De emoción Uy, uy, uy Como en otras ediciones anteriores De igual de Nintendo Switch Traemos el mapa de la región Que en este caso es la de Shino Si no estoy mal Y ahí está el cartuchito Y bueno, esto ha sido todo Espero que les haya gustado A mí me encantó compartir con ustedes En un unboxing Nos estaremos viendo la próxima ¡Suscríbete al canal!